Contra el cabello seco, opaco y quebradito, yo tengo el arma absoluta. L'Oreal Elbid, crea un nuevo sistema antiquiebre con Nutriceramide, ultra preciso. Localiza y repara las partes donde el cabello está dañado y opaco. Más suave, más brillante, hasta 90% menos de quiebra al que inarte. Nuevo sistema L'Oreal Elbid Antiquiebre con Nutriceramide. Es tu turno, porque si no vale.